Maestras, mis amigos y todo lo que vi, adiós, señoritas, adiós, amiguitos llenos, la hora de decir adiós. Me voy, mi viejito me voy, el cual quedará en mí todo lo que viví aquí. Gracias. 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 ¡Viva la promoción pequeña superera de origen de una! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días a todos mis presentes! Mi nombre es el Salvador Oresta. Quiero agradecer al personal del Nido de los Rosales, y a especial a la mis anita, por sus enseñanzas, y a mis compañeros, hoy nos toca y volar muy alto nos quiero mucho y lo llevará en mi corazón gracias